Consumo la esperanza De pronto algunos seres pequeñitos me hacen sentir al borde del vacío Y no me rindo Apuntalo la fe, abro la brecha hacia el decoro, la ternura, lo condigno, inútil Atropellan mi confianza y el celo y el amor con que me brindo Pero es tan obcecada mi constancia que vuelvo a levantarme Y no me rindo ¡Gracias!